El amor es la gran cura milagrosa. Amarnos a nosotros mismos hace milagros. Soy Christian Caramillana y a través de mi voz hoy vas a estar experimentando esta meditación por parte de Louise Hay, oradora y escritora de múltiples libros de autoayuda. Si estás preparado o preparada, empezamos. Es preferible no poner este lado de la cinta cuando se va en coche. Por favor, escúchala cada noche durante un mes por lo menos. Quédate dormido con la cinta puesta. Deja que estas ideas se impregnen en tu conciencia. También puedes ponerla durante el día. Ni siquiera es preciso que la escuches. Simplemente ponla una y otra vez. Tu inconsciente lo escuchará todo. Pon en práctica las sugerencias que te hago. Tómate el tiempo necesario para cuidarte mental y físicamente. Date una oportunidad. Estas ideas han dado resultados positivos a muchas personas. También pueden ayudarte a ti. Ahora, durante estos momentos, volvamos la atención a la formación de nuevas pautas positivas de pensamiento que nos vayan a estar capacitando para crear salud en nuestro cuerpo. Nuestro diálogo interior y nuestras imágenes mentales tienen un efecto decisivo en nuestro cuerpo. Usémoslos en nuestro mayor beneficio. Si te resulta más cómodo, estírate. Primero vas a tensar tu cuerpo todo cuanto puedas. Más tenso. Más tenso. Más tenso. Ahora, déjalo ir. Toma una respiración bien profunda y llena tu cuerpo de aire como si fuera un globo. Expira. Haz otra inspiración profunda. Ahora, a medida que lo echas fuera, comienza a imaginarte en un entorno natural, muy agradable, cualquiera que para ti tenga sentido y donde te sientas seguro. Toma otra respiración profunda y mientras exhalas el aire, comienza a dejarte ir. Déjate ir. Muy bien. Deja que el temor se marche. Imagínate que el temor es un nubarrón negro que flota encima de ti y que tú lo mantienes allí sujeto con una cuerda. Suelta la cuerda. Mira bien cómo se aleja flotando la nube negra del temor. Observa de alejarse hasta que ya es tan pequeña que no la ves. Te invade una sensación de alivio. Toma otra respiración profunda y deja ir el enfado. Deja ir la culpa. Deja ir el pesar. Deja marchar la envidia. Deja marchar la tensión. Durante estos momentos, permítete estar totalmente en paz. No hay ninguna necesidad de esforzarse. Esto no tiene por qué ser un trabajo difícil. Es sólo un pensamiento el que necesitas cambiar. Y yo te voy a ayudar. He pasado por esto. Sé que disolver las pautas de pensamiento contribuye a disolver la enfermedad. Ahora tu respiración va relajándote todo el cuerpo. Ya no es necesario resistirse. Estás perfectamente a salvo. Incluso puedes dormir si lo deseas. Permite que se relaje el cuero cabelludo y la frente. Ahora se relajan los músculos que rodean los ojos. Los ojos se hunden bien hondo en la cabeza. Y se relajan. Ahora relajando la cara. Las mejillas. Los labios. Relaja la lengua. La mandíbula. La garganta. Relaja la nuca. El cuello. Los hombros. Esta sensación de relajación se extiende por todo tu cuerpo. Baja por los hombros hacia los brazos. Entre los codos, continúa por los antebrazos, muñecas y manos. Siente los pequeñísimos latidos en las yemas de tus dedos. Es tu propia energía que late. Ahora relaja la espalda. Sientes muy pesados esos músculos. Sientes como se te relaja el pecho. Y la caja torácica. El vientre. La pelvis. Los genitales. Esta sensación de relajación baja por los muslos, las rodillas, las piernas, los tobillos y los pies. Sientes como se te relaja la piel. Sientes como te recorre toda la música y te relaja aún más. Recuerda el poder que te ha creado. Te ha dado aire suficiente para que puedas respirar todo el tiempo que vivas. Cada vez que echas fuera el aire, ni siquiera piensas en la siguiente inspiración. Das por seguro que el aire estará allí. Ahora amplía esa fe y confianza hacia las zonas de tu cuerpo que necesiten curarse. Observa cómo entra el aire en tu cuerpo y cómo sale. Fíjate en que no tienes que hacer nada. Hay una inteligencia en tu interior que hace respirar tu cuerpo. Esta inteligencia de tu interior forma parte de la inteligencia que creó este planeta. No estás perdido. Ni solo. Ni olvidado. Ni rechazado. Eres uno con el poder. El mismo que te ha creado. Y ese poder te ha dado el poder de crear tus experiencias. El poder de tu mente. Cada pensamiento que piensas y cada palabra que dices están creando tu futuro. Ahora decides utilizar este poder para crear un nuevo y maravilloso futuro. Eres muchísimo más que solo un cuerpo. Eres conciencia pura. Eres una expresión divina magnífica de la vida. Eres uno con toda la vida. Y sin embargo no hay persona, ni lugar, ni objeto que tenga algún poder sobre ti. Porque tú eres el único que piensa con tu mente. Tú eres el poder creador y tú eres la autoridad en tu vida. Ahora eliges utilizar tu poder y sanarte a ti mismo. Sí, es verdad que cuando eras pequeño hubo momentos muy difíciles. Momentos en que te sentiste solo, no deseado, no amado. Tal vez fuiste rechazado o abandonado o incluso maltratado y humillado. Sí, sé que esos fueron momentos terribles. Es posible que algunos hayan sido tan espantosos que ni siquiera los recuerdas. Pero el pasado no tiene ningún poder sobre ti si eliges vivir el presente. La efectividad del poder está en el momento presente. Cada momento es un comienzo y este momento es un nuevo comienzo para ti. En el aquí y en el ahora. Así pues tomemos el pasado todo entero. Envolvamoslo en la perfección del amor y soltémoslo. Dejémoslo ir. Afirmamos que ahora eres libre. No eres tu madre. Ni sus temores. No eres tu padre. Ni sus creencias. No eres ninguno de tus parientes. Ni sus opiniones. No eres ninguno de tus maestros de la escuela. Ni su severidad. Y ciertamente no eres ninguna de las limitaciones de tu educación religiosa. Eres tú una expresión divina y magnífica de la vida. Eres un ser único, especial y maravilloso. Eres un fuera de serie. Desde los principios del tiempo no ha habido jamás en este planeta otra persona como tú. Ni jamás la habrá. Por lo tanto no hay motivos para que haya competitividad ni comparaciones. Tú tienes dotes y capacidades únicas y tu propia y especial manera de expresarlas. Eres digno de tu amor y de tu aceptación. No por lo que hayas hecho sino simplemente porque existes. Y le ordenamos a tu inconsciente que deje marchar todas y cada una de las creencias negativas que te limitan o te hacen daño de un modo u otro. Tienen que marcharse ahora. No importa si sabemos o no cuáles son. No importa cuánto tiempo han estado allí esas creencias. Ahora, en este momento, les ordenamos que se vayan. Las barremos. Las borramos. Las eliminamos. Las neutralizamos. Y las dejamos ir. Afirmamos que estás dispuesto a dejarlas marchar y a liberarte. Estás a salvo haciéndolo. Afirmamos que hay una disposición en tu interior para dejar marchar las causas mentales, las pautas mentales de tu conciencia que te crean situaciones negativas en tu vida. Afirmamos que estás dispuesto a dejar que se marche la necesidad de esta enfermedad. Ahora dejas que desaparezca, que se desvanezca, que se disuelva en la nada de donde vino. Afirmamos que estás dispuesto a comenzar a disolver toda pauta de rencor y de inculpación de otros. Una de las formas de liberarte de los muros del rencor que te tienen prisionero es comprender verdaderamente de dónde procede la otra persona. Penetrar en su comportamiento y ver lo que le pasa en el interior. ¿Qué sabes de la infancia de tus padres? ¿Cómo fue para ellos la infancia? ¿Cuáles fueron sus miedos y sus terrores? Cuando comprendas eso, ya no habrá necesidad de perdón. Los viejos agravios se disuelven a la luz de la comprensión y la compasión. Tu niño interior, al que llevas tanto tiempo reprimiendo, desea escuchar que le amas. Desea sentirse seguro para ponerse bien y continuar bien. Cuando eras pequeño, lo que deseabas más que ninguna otra cosa era que las personas que te rodeaban te amaran y te aceptaran exactamente tal como eras. Aún ahora andas en busca de esa aprobación. Pues bien, la única persona que puede dártela eres tú. La aprobación de otras personas no tiene ningún sentido si tú no te apruebas. Ahora quiero que te visualices a ti mismo como un niño de seis o siete años y mires a lo más profundo de tus ojos. Observa el anhelo que hay allí. Y comprende que ese niño solo desea una cosa de ti. Amor y aceptación. Abre los brazos y abraza a ese niño. Dile lo mucho que le amas. Dile lo maravilloso que es. Lo hermoso que es. Lo inteligente. Lo listo y lo creativo que es. Dile que está bien cometer errores cuando se está aprendiendo. Dile que siempre lo amarás. Y que siempre estarás con él. Ahora este niño se hace muy pequeñito. Hasta un tamaño que quepa en tu corazón. Ponlo allí. Para que siempre que mires hacia abajo. Puedas ver su carita que te mira. Y puedas darle mucho amor. Ahora visualiza a tu madre cuando era una niña de cinco o seis años. Asustada y en busca de amor. Sin saber dónde encontrarlo. Tómala en tus brazos. Y abraza a esa niñita asustada. Que se sienta segura. Y dile lo mucho que la amas. Dile que siempre estarás con ella. Pase lo que pase. Cuando sientas que se tranquiliza y se relaja. Y comienza a sentirse segura. Hazla también muy pequeñita. Para que quepa en tu corazón. Ponla allí. Junto a tu niño interior. Para que ambos se den mucho amor. Ahora visualiza a tu padre. Cuando era un pequeño de tres o cuatro años. Asustado. Llorando y deseoso de amor. Y mira cómo le caen las lágrimas por su carita. No sabe bien hacia dónde ir. Una vez más. Pues abre tus brazos. Y toma su cuerpecito tembloroso. Ya sabes bien cómo hacerlo. Es lo mejor para consolar a pequeños asustados. Así que consuélale. Cántale. Que él sienta lo mucho que le amas. Ahora no son necesarias las palabras. Puedes hacerlo solo con sentimientos. Que él sienta cuánto le amas. Que sienta que siempre estarás allí con él. Cuando se haya secado las lágrimas. Y tú sientes el amor y la paz en su cuerpecito. Hazlo muy pequeño. En un tamaño que quepa en tu corazón. Ponlo allí junto a los otros dos niños. Para que estos tres niños puedan amarse mucho. Y tú puedas amarlos a los tres. Hay tanto amor en tu corazón que podrías sanar todo el planeta. Pero por ahora usemos ese amor para sanarte a ti. En el centro de tu corazón experimentas una cálida sensación de bienestar. Una dulzura. Ese sentimiento comienza a cambiar tu manera de pensar y de hablar de ti mismo. Ahora ese amor de tu corazón comienza a correr por todo tu cuerpo. Por las venas. Y por las arterias hasta los más pequeños vasos capilares. Bañando, empapando, aliviando y curando todas las células de tu cuerpo. Este amor de tu desbordante corazón lleva alegría a todas las partes de tu cuerpo. Para que todas las células se sientan dichosas mientras trabajan en mantener tu cuerpo sano. Mientras trabajan en mantenerte sano. Si hay dolor o alguna molestia en algún lugar de tu cuerpo, que ese amor lo impregne y lo disuelva. Así que todo tu cuerpo pueda sentirse libre para sanarse. El amor lava tu cuerpo como agua fresca y cristalina limpiando todo lo que toca. Tu cuerpo sabe sanarse. Ámalo y apóyalo en esta tarea. Y ahora di, elijo ponerme bien. Ahora el amor de tu desbordante corazón barre, echa fuera todos los recoldos de viejos rencores, heridas y amarguras que pueden quedarte. Es imposible amar de verdad mientras no seas perdonado. Como dice el libro de un curso de milagros, prefieres ser feliz y estar bien o prefieres tener la razón. Visualiza ahora delante de ti un pequeño escenario. Y coloca allí a la persona a la que guardas más rencor. Puede ser del pasado, del presente, puede estar viva o ya haber muerto. Cuando veas a esa persona con claridad, perdónala. Dile, te perdono por no ser como yo quería que fueras. Te perdono y te dejo libre. Entonces comienza a ver cosas buenas que le suceden. Cosas que serían importantes para ella. Y esa persona permanece sonriente y dichosa. Aún sonríe cuando dejas desaparecer su imagen. Ahora fíjate en la puerta de una cárcel que se abre ante ti. Siente cómo se sueltan y caen tus cadenas. Y sales al sol de la vida. Esa persona está libre y ahora tú también estás libre. Cuando despiertes por la mañana quisiera que fueras al espejo. Te miras a los ojos y te preguntas. ¿Qué puedo hacer hoy por ti para hacerte feliz? Hazlo cada mañana y empieza a saber qué es lo que sustenta tu vida. Si algo te preocupa o te molesta, ve al espejo y di, te amo. ¿Qué puedo hacer en este momento para que tú te sientas a gusto? También quiero que dos o tres veces al día te mires en el espejo y te digas, te amo. De veras, de veras te amo. Haz estos ejercicios durante al menos un mes hasta que comience a resultarte fácil y agradable. Y después continúa haciéndolo simplemente por el placer de hacerlo. Comienza a repetirte me amo y me apruebo, me amo y me apruebo. Es posible que no te parezca verdad. Pero repítelo una y otra vez y se te convertirá en verdad. Otra afirmación que a mí me gusta usar es soy hermosa y todo el mundo me ama. El universo te apoyará en todo lo que escojas creer de ti mismo por simple que te pueda parecer este comportamiento. Por el momento no debes volver jamás a dejar de amarte ni aprobarte. Es hora de que te conviertas en tu mejor amigo. En la persona de cuya compañía más disfrutas. Ahora esa creciente sensación del amor hacia ti comienza a irradiar de ti en todas direcciones. Tocando a personas, lugares y cosas de tu pasado, presente y futuro. De manera que donde quiera que vayas, hagas lo que hagas, te encuentres con quien te encuentres, donde quiera que estés, descubras allí a tu propio amor esperándote, volviendo a ti multiplicado. Tómate un tiempo para ti diariamente. Busca esos momentos de relajación. Comienza a visualizar tu cuerpo poniéndose bien y a ti llevando la vida que te gustaría vivir. Bien, ahora imagínate lo que se siente al estar realmente bien, con mucha energía y con un cuerpo que hace que lo que deseas se haga. Recuperándose del todo. Realizando los objetivos que deseas en tu vida. Cumpliendo tus deseos. Imagínate que tienes el tiempo, la energía y el dinero para hacer las cosas que verdaderamente te gusta hacer. Tal vez normalmente no te das el tiempo suficiente para hacer esas cosas. Pero ahora en tu mente puedes sentir lo que es darse tiempo para disfrutar. Oye, como tus familiares y amigos te apoyan en esto y te dicen Me alegro tanto que te des tiempo para disfrutar. Imagina cómo tus relaciones todas ganan más sentido. Encuentra un motivo poderoso para sanar y vivir. Céntrate en tus prioridades. A medida que trabajes con estas imágenes día tras día, y eso puedes hacerlo con toda la frecuencia que quieras. Tu cuerpo irá respondiendo a la energía curativa que le das. Cualquiera que sea el tratamiento que hayas elegido seguir para disolver esta enfermedad. Y aun en el caso que sea una operación, sepamos y afirmamos que toda mano que toque tu cuerpo es una mano sanadora. Que tu cuerpo responde bien al tratamiento. Todas las células de tu cuerpo responden sorprendentemente bien al tratamiento. La fortaleza y la integridad vuelven a tu cuerpo. Afirmamos que las personas que administran el tratamiento están sorprendidas ante la velocidad con la que se produce la curación. En lo profundo de tu interior hay una parte de ti que sabe que tienes el poder de curarte a ti mismo. No importa de donde surge la causa de la enfermedad, nosotros ahora la liberamos y la dejamos marchar. Ahora puedes ponerte bien y continuar bien sin temor. Sintiéndote a salvo. Si hay algún provecho resultante de esta enfermedad, ahora afirmamos que ese provecho lo puedes obtener de una manera más positiva. Ahora concentramos tus energías en reivindicar tu derecho natural. Tienes el derecho natural de expresar de forma creativa de manera que sean satisfactorias para ti. Es tu derecho poder hacer lo que deseas hacer y no lo que los demás desean que hagas. Y sentirte a gusto con ello. Reclamamos ese, tu derecho natural, aquí y ahora. Es tu derecho natural participar de la abundancia y la prosperidad del universo. Vivir bien y sentirte cómodo con la substancia llamada dinero. Reclamamos ese derecho natural, aquí y ahora. Es tu derecho tener relaciones amorosas dichosas y armoniosas. Ser recibido con amor donde quiera que vayas. Reclamamos ese derecho natural, aquí y ahora. Es tu derecho natural gozar de una salud plena y vibrante con mucha energía. Que todos los órganos, músculos y articulaciones funcionen a la perfección. Que te sientas a gusto contigo mismo. Que duermas bien y despiertes cada mañana renovado y entusiasmado por comenzar el nuevo día. Reclamamos ese derecho natural, aquí y ahora. Si en tu conciencia hay alguna pauta que pueda negar o retrasar esto de cualquier forma, ahora afirmamos que está totalmente dispuesto a liberarla y dejarla marchar. Liberamos y disolvemos toda resistencia. Afirmamos que ahora estás totalmente abierto y preparado para recibir tu mayor bien y alegría. El bien entrando impetuoso en tu vida por todos los caminos posibles. ¿Recibes amor y apoyo? Los milagros suceden en tu vida. Ahora estás dispuesto a amar y aceptar a quien eres y lo que eres. La inteligencia universal que apoya en esto y está rodeado de energías amorosas y curativas. Hacemos uso de esa enorme reserva. Hacemos uso del poder curativo del amor. En lo profundo del centro de tu ser hay una fuente infinita de amor. Ahora permite que ese amor aflore a la superficie. Ese amor que llena el corazón, el cuerpo, la mente y la conciencia, todo tu ser. Irradia en todas direcciones y retorna a ti multiplicado. Cuanto más amor utilizas y das, más tienes para dar. La provisión es infinita. El empleo del amor te hace sentir bien. Es una expresión de tu alegría interior. Nos amamos a nosotros mismos, por tanto, cuidamos amorosamente nuestro cuerpo. Le proporcionamos alimentos y bebidas nutritivas. Lo ejercitamos de maneras divertidas. Lo arreglamos y vestimos de formas que nos agradan. Nos amamos a nosotros mismos, por lo tanto, nos procuramos un hogar cómodo y agradable, llenándolo con las vibraciones del amor. Para que todo el que entre, incluido nosotros, sientan y respondan a ese amor. Nos amamos a nosotros, por lo tanto, realizamos un trabajo que disfrutamos, haciéndolo. Un trabajo que utiliza todos nuestros dotes y capacidades creativas de manera satisfactoria. Trabajamos con y para personas que nos aman y a las que amamos y ganamos buenos ingresos. Nos amamos, por tanto, pensamos y tratamos con amor a todas las personas. Porque sabemos que lo que damos vuelve a nosotros multiplicado. Ahora solo atraemos a personas cariñosas a nuestro entorno. Porque ellas son un reflejo de lo que somos. Nos amamos a nosotros mismos, por lo tanto, perdonamos y liberamos totalmente todas las experiencias pasadas y somos libres. Escogemos vivir totalmente en el presente. Experimentamos cada momento como algo bueno. Sabemos que nuestro futuro es dichoso y seguro. Somos uno con el universo, ahora y siempre. Lo que sea que necesites saber, se te revela. Lo que sea que necesites, viene a ti. En perfecto orden divino. Tu curación ya está en marcha. Ya ha sido aceptada en la conciencia. Y ahora la curación física va a comenzar a manifestarse. No importa si tu conciencia ha escuchado o no lo que he dicho, porque estamos en comunicación con el inconsciente. Se trata de un sembrado de nuevas semillas en la tierra fértil de tu inconsciente. Donde ahora van a germinar, van a echar raíz, van a crecer y convertirse así en tu realidad. Cuando veas aparecer los primeros brotes, no digas eso no es suficiente. Al contrario, di con alegría que bien, está brotando. Observa tu cosecha de buenas experiencias. Recoge y cosecha lo que ahora eliges sembrar. La felicidad es sentirse a gusto con uno mismo. Sé que te sientes íntegro y completo. Todo está bien en tu mundo maravilloso, cambiante. Amoroso, dichoso, sano, seguro, próspero, creativo, en paz. Estás protegido y guiado por el poder divino. Te amo. La paz sea contigo. Así sea. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Vaya, amor. Me какой you misses. Gracias.